bienvenidos nuevamente a ciencia freak y esta vez les traigo este vídeo con algo nuevo resulta que he hecho varias experiencias a lo largo de mis años respecto a los alimentos y bueno y he encontrado una que es muy interesante nunca la vi en ningún canal de youtube así que va a ser la primera vez busquen busquen si quieren y si encuentran algo déjenlo en los comentarios y porque la verdad nunca lo he visto resulta que es usar el té como un indicador de hierro como lo vamos a probar si va a ser a través de t y vamos a usar un tubo de ensayo vamos a usar ahora el tubito y vamos a poner una pastilla de hierro de esas que las mujeres utilizan por ejemplo en un embarazo sí sí y vamos a ver la verdad está tardando bastante pero bueno vamos a dejarlo reporzando y a ver si se oscurece un poco más bueno mientras vamos a ver cómo cambia utilizando otras sustancias químicas por ejemplo vamos a utilizar carbonato de calcio sí y vamos a ver si cambia también sirve como indicador de acidez esto es más conocido por ustedes ya que ven que si lo ponen por ejemplo un gajito de en el té de limón van a ver que cambia que se aclara entonces vamos a ver qué pasaría con con por ejemplo calcio carbonato de calcio la verdad lo contamino tanto que bueno mucho no se puede observar los cambios pero bueno algo va a cambiar algo va a cambiar vamos a ver qué pasaría si le agrego ácido por ejemplo benzoico si vamos a poner ácido benzoico vamos a utilizar ahora un balón vamos a utilizar un balón recomiendo ver vídeo anterior de materiales de laboratorio sí sé que está hecho con otro editor pero bueno este sepan que el canal ha cambiado y se ha utilizado distintos editores vamos a usar ácido benzoico bueno tengo escrito así a veces las vamos a utilizar a ver vamos a ponerlo ahí próximamente va a haber vídeos nuevos en base a navidad yo veo un cambio de color no sé ustedes pero yo lo veo vamos a dejar un poquito reposar para que se disuelva más así que bueno vamos a se ve un cambio mucho no se nota pero bueno pero bueno y vamos a utilizar por último por último eh clorato de potasio si y los dejo denle like acuérdense y compartan los vídeos los dejo los dejo los dejo